Amigos segunda guerra Bien, ahora Vamos a ver ahora con quien Con quien nos ponen Porque eso es lo divertido de este juego Son distintas obstáculos, son distintas personas Distintas guerras Ahorita me voy a meter a ver si logro conquistar Un ogro, no solo con guerras Con los demás, sino guerras con lo que A mi mismo me enfrentan Como aquí puede haber una promoción Yo voy a tratar de averiguarme Ese programa Que con el que no logra Hacer las cosas, aquí pueden ver que hay Muchos, muchos obstáculos Entonces Prefiero no arriesgarme Les voy a enseñar algo medio corvartillo Pero esto es para ganar ese personal Se mete en la caja, en la estatua Y como pueden ver Está la clasificación de los mejores Hasta los menos buenos Yo estoy aquí en Michael Berrantes Entonces me voy a meter en los menos buenos Se ve muy peligroso Y ahora Vamos a ver aquí Si, este Tal vez si lo gane Entonces Vamos a arriesgarnos Ahorita se me acabó el pan Pero yo tengo más en los En las granjas Entonces ya Estos arqueros son uno de los mejores Espadas Principal para defensas Creo que no voy a aguantar Ah, no No aguanté No Vamos a resucitar Pero es como Es como inútil Es demasiado duro No, no No, no No, no Ya morí Lo siento Lo siento Me retiro Esto es para que aprendan A No Ir Con más de lo que puedan Saltar Vamos a Con una Que yo si pueda enfrentar Como pueden ver Como pudieron ver Tenían demasiados Guardias Demasiados guerreros Eso se logra con la guardia real Que es Vamos a ver Esta Esto se mejora Y entonces Cada vez tiene más Para Para pelear Entonces vamos Vamos a ver aquí Más abajito Lo más abajito posible Estoy bastante atrasado Y Nos vamos a ir aquí Eso Princess Vegeta Empirbre Saiyajin Hoyan en las gárgolas No permitan que les hagan daño No descuiden Voy a ganar ese ogro Son Ahora si Corro mientras Me recargo Me recargo Ahora Ya tengo más vida Con el fuego Quemó todo de una vez Y espada Hoyo Si no muero Estoy a punto De morir Ya tengo más vida Ataco Si muero Tengo que Si muero Tengo que Revivirme con gemas Si les molesta Que hable Me dicen Para no No hablar En los siguientes Videos Espadas Como pueden ver Pueden huir Como yo Pero al final Acabo Si lo hacen También se les acaba El tiempo Entonces no ganan Las tres coronas Que es la meta Estos arqueros Son uno de los